Pase lo que pase ¿Por qué conmigo estás? Aunque yo esté En el valle del dolor O en la enfermedad O en la tempestad Yo no temeré No, yo no temeré Aunque mi dolor Y mi aflicción Aunque mis angustias No, no me dejen cantar Yo no temeré No, yo no temeré ¿Por qué conmigo estás? Y pase lo que pase Pase lo que pase Yo no temeré ¿Por qué conmigo estás? Pase lo que pase Pase lo que pase Yo no temeré ¿Por qué conmigo estás? ¿Por qué conmigo estás? Pase lo que conmigo estás? Pase lo que conmigo estás Pase lo que pase No, yo no temeré ¡Pase lo que conmigo estás! ¿Por qué conmigo estás? ¿Por qué conmigo estás? ¿Por qué conmigo estás? Pase lo que pase, pase lo que pase Yo no temeré, ¿por qué conmigo estás? Gracias por ver el video